Quinto Sol Quinto Sol De todo tenemos Quinto Sol De todo tenemos De todo tenemos De todo tenemos A todo le hacemos A todo le hacemos Nunca nos rajamos, somos mexicanos Cámara, miñero, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos De todo tenemos A todo le hacemos A todo le hacemos Nunca nos rajamos, somos mexicanos Cámara, miñero, no hay quien nos pueda ganar Pies sobre el suelo Conozco mi terreno Aquí no estás perdido, solo mantente sereno Por todo el mapa Guerreros y guerreras Resolvemos todo, le hacemos como quieras No hay mala suerte, aquí se celebra la muerte Porque hay el tequila Pa' ponerte cuete Aquí han nacido los mejores peleadores Es José Alfredo, si hablas de compositores Virgen de Guadalupe La más bella de las flores Jorge Negri Hora, vuelve hombre Por una cascarita Tenemos jugadores Los mejores Mariachis pa' que llores Siempre seremos Los hijos del maíz Por México Yo muero dos de na...